Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Por favor, con suma urgencia, esta noche debemos terminar el proyecto. Les ruego no falten. Gracias. ¿Cómo es, chocos? Dejen de huever. A ver, esta noche tenemos que terminar sí o sí el proyecto en Z. Si no, el dicen, nos va a tirar. Pónganse pilas, hijas. Traen trago.